El Gato Magallanes 23 hermanos 23 hermanos Viste quedó los gatos Y cuando tuvimos la suerte de clasificar el equipo para el nacional Había dos gatos en el equipo Entonces al Ciro le pusieron la osa La osa era porque andaba con una chica que era de la familia Los Osos Y bueno, él quedó la osa en el gráfico, el Ciro Y yo quedé el Gato Magallanes El Gato Magallanes Sí, me pusieron ahí que me gustaba cazar, pescar, pero ni había visto Nada que ver No, 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 lo que menos he hecho en mi vida Que es cazar y pescar Pero vos ponés, le decís No, sí, que sabían Hermano, gracias por venir Che, Marcelo, muchísimas gracias Y antes que me olvide Te voy a agradecer ya el Tarza porque yo Me duele, me duele y sigue doliendo Que los homenajes a la gente se le hagan después de muerto A mí me tocó un gran amigo que era el Nero Gumán Que yo le digo al Coqui cuando estábamos siempre Que él, el Gato Lepre, el Fiche, no se tienen que haber muerto nunca ¿Sabes para qué, Marcelo? Para tener lo que cuenten a Nea y tener la casa de él Estar con esta gente grande El negro se lo murió a los 36 años Muy joven Muy joven Muy joven Muy joven Y yo lo que soy en el fútbol, Marcelo Lo que fui, lo poco que fui Se lo debo a él, ¿viste? Porque él, el donde iba, él me llevaba, ¿viste? Al equipo que fuera Estaba vos Sí, y yo después pensaba, bueno Bueno, empecé a dirigir solo Y después dirigí con el Coqui Digo, yo tengo que ser ayudante del negro Claro Y se lo va con 36 años Pero sos ayudante del negro también Sí, tengo un ayudante, yo de él y el de mí Los dos, ¿viste? ¡Gracias! Yo, ponerle la amistad Estoy muy agradecido en la vida Los elijo yo El gato leo, pero se dice una cosa A los amigos los elijo yo Y a los parientes me los manda Dios Claro Es un dicho del gato Yo al Coqui lo elegí como amigo Y vos vas a creer que no fuimos compadres Mira Él tuvo cinco hijos y yo te muedo Y, bueno, no me arrepiento yo a quien se lo dice, ¿cierto? Uno fue el negroquito y el más chico el toro y busto Claro ¿Viste? De San Lorenzo Son los amigos de la vida Yo tuve tres amigos en la vida Que no los puedo cambiar Que es el Coqui El negroquito que se me fue Y el toro y busto Después tenés miles de amigos Claro ¿Viste? No podés Pero esos son los que vos sabés que En las buenas y en las malas Estaban ahí y están ahí No, no El Coqui No es porque Que sea el Coqui vos El que lo conoce el Coqui No te va a dejar de dar pie nunca Nunca, nunca, Marcelo Y una persona que vos lo llamés A la hora que lo llamés El tipo te va a solucionar el problema ¿Viste? Es completito Sabe hacer de todo Y en la vida Es derecho Es reto ¿Viste? Claro No le gusta la joda ni nada Yo mismo me he equivocado a veces con los veteranos Y si yo me he equivocado No me da la razón ¿No? ¿Sí te entiendes? Claro Tengo que entrar razón Y darle la razón al grupo Es que ese es el verdadero amigo Pero así es Porque si él me apoya Y cuando yo me equivoque No sirve de nada ¿Viste? Y bueno Llevamos una amistad Más de como 50 años Ya, Marcelo ¿Viste? Sí Y eso sería como Como un campeonato Que te dio el fútbol Esas amistades Sí Sí Si ver el fútbol El fútbol me dejó mucho Amigos Yo nosotros Yo llegué al nacional Con juventud ¿Cierto? Pero yo el mejor Planté de amistad De amigos Fue los dos simioles Nene Bautista El Coqui Audala El Coqui Yo, el Ciro El Patito Gato Perdimos por la moneda Está bien No llegamos El Gallito Escudero El Edi Quevedo Que persona hermano De San Francisco Es un muchacho Es un muchacho Pero extraordinario Y seguimos Junto Cambio que en juventud Vos ibas y jugabas Te pagaban Y cada uno Para su casa No tomabas una gaseosa Vos No compartías nada Te veían tomando una gaseosa Y cada uno Corrían Corrían ¿Viste? Claro Son dos cosas Yo uno no estaba acostumbrado A vivir del fútbol ¿No te entiendes? Sí, sí, sí Porque nosotros Nunca Juventud Un dirigente Te pagaba No sé si entender Y a lo de San Luis Le pagaban mínimo Estudiante igual Toda la vida fue igual Igual Yo me acuerdo Que yo fue No tenía estudiante Y el Turquito Herrera El Negro Pinto Famoso Cobraban una plata De Dios Y 300 pesos Y a mí me llamaban Y me daban 150 Yo era titular ¿Te das cuenta? Y lógico Y cuando no había Cambio Marcelo Yo me toco Con estudiantes Estaba equipado Llegaban Lumbi Chavete Mendoza Te sacaban En la camiseta Te iba llorando Y después El martes Era el primero que estaba Claro Porque era así No había cambio Antes ¿Viste? Qué bárbaro Y esas cosas Yo las viví A mí nadie Me regaló nada Porque había Muchos jugadores Mejor que yo Mucho Mucho Marcelo Yo te hablo Los jugadores Que yo vi En estudiantes El Chichi Salomón Lo vi jugando En una vez El mejor nueve De toda la historia Tito Gardel Venía cambiado De la casa De él Y éramos así Con todo Molera Y fumándose Un cigarro Yo vivía Yo vivía Dentro de los estudiantes ¿Y el papá Y la mamá? Eran mis viejos Bonitos Éramos diez hermanos Mi viejo solo Elaboraba Elaboraba en las horas Mi viejo Y mi mamá Había que atender Los hermanos Amos de casa Mi vieja Y con diez encima Imagínate Si mi mamá Se casó Con mi papá Tenía cinco hijos Mi papá Había que viudo Y los de antes Viste Los Magallanes Como te digo Siguió nomás Siguió Claro Y antes Frenes No le hubiera dicho Si no No tenía nada Viste Y del segundo matrimonio Yo soy mayor Viste No mi viejo Extraordinario Nunca me retó Nunca nada Y la que ponía orden En mi casa Y era dura Era mi mamá Viste Que te decía Ya va a venir tu padre No 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 Ella misma Ella misma Que no podía entrar Porque cobraba Como los mejores Viste Pero así Se salió Yo Viste Viste La neta que cuenta El coqui Vamos al campo Y estamos Toda la noche Ellos duermen Y yo no No puedo dormir De noche Viste Y siempre digo Te lo juro Marcelo Iba a una escuela Hogar Y si yo tuviera Que volver a nacer Quisiera la misma vida Viste Mira vos La misma vida Marcelo No No Si marito Y te hubiera gustado Ser otra cosa De lo que fuiste No 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 sé si no me dio Hilo para jugar afuera Ajá Tuve la oportunidad Dos veces Viste Una vez En Pedra Negra Estaba el padre El Chicho Barlova Era el club Paraba los colectivos Y Casillas Ajá Y justo en Buenos Aires Todo el equipo Bueno Era muy chico Marcelo Hubo un paro Antes estaba Pasarela Todos ya nos querían jugar Que en River Jugaron los pibes Los pibes Bueno En ese Ni un me llevaba A mi Ajá Y con el pie Al River colectivo No me animé Y me daba Viste Que si yo Lo que habrá sido Capaz que iba a pase Y volví O no O no Otro campeonato Era Parnissari El Pepe Parnissari Manejaba los colectivos La tarde Y me llevó A mi Un muchacho Un dos De Racing Éramos creo En el Barrio Norte Y lo llevó Campeonato Vendime Mendoza Y jugábamos El martes Y estábamos ahí Sábado a la noche Los vinimos Mira Ni los probamos Nada Fue la única Dos oportunidades Después Jugador de San Luis Nada más Y increíble Porque Yo llego a Juventud Viniendo de La Salina Me había llevado Negro Humano A La Salina Dos años Se me dio como Que te adopta El Negro Humano Si me adopto Ajá Si Yo salgo estudiante Porque se me cae Se me salía el hombro Jugaba Se me salía el hombro Tenía que ponérmelo Y seguir jugando Viste Mira Y así tuve como Tres años Así andando Rodando Viste Primer cambio Voy a la Finur A cambio Con el Negro Quito El Negro Quito Viene estudiante Compadre De mi vida Y yo Es de la Ringona Y yo voy a la Finur Y ahí tuve un año Y después El Negro Humano Lleva Vitoria Viste Pero no me hace Jugar de tres Lleva tres estudiantes Lleva el Gerardo Flores Y el Pastel Cadela Un cuatro Fue hecho hace poco Sabes que jugador Creo que ese Y el Mercy Pereira En la época nuestra Eran crack Eran crack Si Si Yo conocí a Solano Un cuatro de universitario De la camada anterior Era así También era muy bueno Si Pero mayor Que yo Claro Cuando yo recién Estaba yendo a la cancha Y me admiraba Verlo ese jugador Y bueno Voy a Vitoria Y Lo llevo el Pastel Juan Carlos Sosa Camelo Gil El Cholín Y Dámico El Colchón Iglesia Un Chico Mercedino Un Chico Mercedino Y yo de 10 No dijo nunca De 10 Viste Y ahí jugué De 10 años Y cuando voy A La Salina Juego de 10 Hago 14 goles Porque era el dueño Porque era el dueño De la pelota Tiro libre Penal Todo el negro Me da Todo Todo Claro Viste Y por eso te digo Y después el negro Se va con el coqui Los Cruceros A San Martín Y yo voy a Juventus Viste Y voy a Juventus Y claro Juego También me pasa lo mismo Llego a jugar El primer partido Y estaba Había hecho una función Con Pring De Juventus Estaba el Gringo Leones De 3 Viste También me hizo jugar De volante Sí Claro Te van a comprar Pues llévate al banco Viste Y ahí empecé Juego de volante Viste Y después el regional También empecé Juego de volante Y ya le gastaste cariño No No El jugador al medio Tiene más panorama Tiene más Otra cosa Sí otra cosa Pero El regional Que clasificado Para el nacional Juego El primer partido Juego el alo Maldonado Y el huevo El chala Maldoncena Y el toro gómez Así arma Juventus Mira El Mercedes Porque antes Era ida y vuelta Viste Vos te estrenabas 3 meses Y en 2 fechas Chao Adiós la misma Si nosotros en el 77 Con don Ufano Un estudiante Jugamos con colegial Mercedes Perdemos 2 a 0 No 4 a 2 Y yo me olvido nunca Nace el niño Con el Euro Benito El Mercedes A la otra semana Acá Nace el mío Mira Viste Y acá le ganábamos 2 a 0 Y se le escapa Una pelota Al Antonio Camargo Así Pica Y entra el Chango Carden Y lo hace el gol Viste Y quedamos afuera No te daban sueldo No te daban premio Te pagaban Unas monedas Por partido Claro Entonces vos a veces Estrenaba 3, 4 meses Y era de gusto Cierto Canal 13 Bien Nuestro Acá para mí Y hace 44 años El fútbol se murió Con el Neruma Para mí No quiero ser egoísta Sigo el fútbol Sigo los niños Vas a la cancha Voy a la cancha Y ahora hay El previo nuevo Que ha hecho el gobierno Que es algo extraordinario Voy a ver lo que hay ahí No sé si me llaman Me llevo a la reposera Paso el día Y tomo mate Lo que hay Juegan El fútbol sale El hijo del coque Lo voy a ver Después el mío más grande Voy a ver defensores Y es algo que Vivo para el fútbol Nosotros a esta edad Yo ya cumplí 70 Vos Marcelo Claro ¿Qué más le puedo pedir la vida? Tengo una familia de barros Tengo dos hijos extraordinarios ¿Qué más le puedo pedir? Tengo nietas Nietos Salud Salud Por ahí la pelea Con alguna enfermedad Con alguna enfermedad Porque es normal Nosotros somos como un auto Ya viejo Con lo nuevo No rectifica nada Claro Ahora Todos los días Tenía una ñaña Uno Y si pasa eso Sí Pero Gracias a Dios El fútbol Y da nosotros Gracias al fútbol Y veteranos Salimos campeones argentinos El año pasado En Río Cuarto La que yo tenía casilla La hice ¿Cierto? ¿Tal cual? Por ahí tenés hijos Gracias a Dios Los dos hijos Los que poco Que me puede faltar Me lo dan ¿Viste? Claro Tengo uno más chico Hay que sacarse el sombrero Un crack ese Sí Y el más grande Mi amigo Ese no es amigo No es hijo mío Es tu amigo Es mi amigo Y el más chico Siempre se enoja ¿Viste? Porque son diferentes madres ¿Viste? Ajá Pero ellos son muy amigos Muy unidos ¿Viste? Esas cosas la vida Me llena Sí O vos te encargaste También de que fuera así Sí Sí Pero ellos también Ya se crearon de chiquitos Ya Con eso ¿Viste? Sí Sí Gracias a Dios Eso es lo mejor que tengo La unión Entre la familia ¿Viste? La compañera que tengo ahora Que valió oro ¿Viste? Treinta años Y Es la cocinera La amiga de todo el grupo Yo no entro al grupo Nada Está ella ¿Viste? Maneja todo Y el coqui Que maneja Bueno, hoy vamos a comer La cocina ¿Qué uno come? Canerón Bueno, canerón O tallarín Ahora, ¿Viste? Así Todos los sábados Antes de ir por ahí Vienen a las casas ¿Viste? Y ella cocina Y ella maneja el grupo Y ella maneja el grupo Entonces esas cosas en la vida No se pagan El grupo que tenemos ahora Con el coqui Porque el grupo es así Por nosotros Claro, claro Ellos saben Lo hago mal de decir Pero el grupo es así Porque nosotros lo hicimos así Y el que no es así Se va solo Exacto No tiene No, no, no Ni siquiera hay que decirle Che No, no La verdad que no encaja No se va a ir solo No, no, no ¿Y sabe cuánto quieren venir? Millones Claro ¿Viste? Y el que se va Él no tendrá su motivo ¿Viste? Pero por ahí se por ahí se No se van ¿Viste? No, no Si tuvieras que Que pedir un deseo Y yo Tengo la potestad de decir Señor Hácelo al mal Bueno ¿Qué deseo pedirías? Yo te lo juro por Dios Tengo a mi viejo muerto Que mi vieja no se tiene que haber muerto nunca Yo el deseo mío Antes de morirme Es verlo trabajar en una escuela Mi hijo Mira Y él lo sabe Y mis amigos lo saben Y el coqui Que el coqui y yo somos uno solo ¿Viste? Saben que lo único que le pido a Dios Es eso Porque mi familia no estudió Marcelo Ajá Yo tengo un hermano más chico El arrompí El potoco Se llama ¿Viste? Fulbo Salón Todo un crá Y él No sé si fue uno o dos Que fue el secundario Mi viejo allá Había que ir a la obra De atrás de él Y traer la comida a las casas ¿Qué era? ¿Qué era en esa época? Era normal Era así Era normal Entonces Yo con un sacrificio Porque me costó En la universidad privada Pagaban la tación por un lado La cota por otra Se me fue estudiante Ahí me piloté un año Con el Gerardo Después terminó Entonces ¿Cuál sería el orgullo mío? Claro Cuando se recibió Llorar Amor contendido ¿Cómo se dice? Claro ¿Y ahora qué cuál sería el deseo mío? Que elaborde lo que estudió Claro Mirá No pretendemos que venga Le den acá Está dispuesto Hice aquí En San Francisco Claro Onde sea Ande hay Ande se vaya Empezar a hacer lo que a él le gusta Y después Ahí nomás le va a tener tiempo Para hacer fútbol Porque ha aprendido A la par de Gerardo En Carlitos Lago Claro Estuvo con el negro la fuente Estuvo con todo eso Que en el medio de San Luis Son los mejorcitos Si vos me hablás ¿Cuál es el mejor para mí? Gerardo y Carías Vos sabés que yo siempre Siempre digo lo mismo Desde que Se me fue mi viejo A mí me gustaría Viste Que Dios me dé la oportunidad Un día de decir Che Dame un minuto Quiero charlar con él Le quiero un abrazo ¿Con quién te gustaría Hacer eso a vos? Mira Hay tres personas Que se han ido Como yo te decía A vos Si Se le podíamos dedicar el programa Una es Zuli Que es Koki Más que yo Es Zuli Cabrera Lo que hizo Zuli Yo el negro Quito Y el Mario Miranda Que es para nosotros Y la de copa del equipo La de espada Del grupo nuestro El marito Miranda Yo te lo juro por Dios Que he perdido Familiar Ahora he perdido Mucha gente Que se ve Del fútbol Mucha gente Se me ha ido De ese equipo El loco Lucero No te hubiera recordado Todo porque me hubiera Olvido de alguno El gringo ártico Pero yo Lo que más siento De todo Es el Mario Miranda Mira Si te lo juro Me pone mal Me pone mal Viste Estábamos conviviendo Una vida En el grupo Algo fuera de serie Con él Viste Y siempre digo Yo a ellos Así Cuando lo juntamos Que da tiempo Que se lo fue el grande Que da tiempo Que se lo fue el grande Viste Vos quisieras ver Lo cañaste Si Si Mira que perdió Compadre Como el cañamero Mucha gente querida Muy mucha Mi viejo Mi viejo Fue este compañero De tu viejo Mi viejo no tanto Pero mi mamá Ellos se separaron Y Las que la conocieron Del fútbol Porque los llevaba A comer a mi casa Y yo No mi mamá Yo te lo juro Fue de serie No Yo Ya soy viejo Pero fueron Yo me voy a vivir Con mi viejo Me separaron No Mi viejo era todo Directamente No No Una negra Extraordinaria Son las cosas Que te da la vida Si Si hermano Si Y yo la aproveché Mis hermanos Por ahí sufren Porque yo le di Todo lo que todo Me alcance Viste No me arrepiento De nada Lo único que se murió Me dijo La vida Si Hermano Sé que tendrás Mucho reconocimiento No Pero mira Como este Marito querido Con Con Un total amor Como le digo A todo el mundo Pero porque es verdad No Porque es verdad Marcelo Marcelo No hay palabra Marcelo Yo veía que llegaban Algunos Era Bill del Antonio Bill del Teco Viste Son viejas glorias Que uno lo ha admirado Alcancé a jugar con ellos En contra Pero era una admiración El Rufino Tengo una admiración Por el Rufino Por la familia De ellos De don Jarí El padre Clemente Me adora Ese viejo Viste Tengo admiración Con la gente Que jugó Antes que mi Claro Admiración El Chichi Se mira Una admiración Que tengo Y el canseco Un regional Estudio Mirado Pidito Por ahí le dejé una foto Y me faltaron Muchas fotos Porque el Johnny Me la tiene en el diario Fui anoche Fui hoy No las encuentro Johnny como fuera Tan grande el diario Es charlata De cabezones Bueno Marcelo Mira Para vos Con todo el cariño Del mundo Disfrutalo Ponelo donde vos quieras El hecho es de que Realmente nosotros Valoramos Y yo Me doy el gusto De poder estar charlando Mira Marcelo Esto es lo que ha hecho El Tarta Con la Alberto El Rolluelo Y el carnet de Juventud Es algo que yo lo esperaba Hace más de 25 años Lo esperaba una vez Lo dieron una plaqueta Cuando cumplimos 25 años Juventud Y esto Son las tres cosas Que recibí Y después me llamó El mexicano A la punta Y me dirigí El Tetequiro No me olvido nunca Fui yo el Tarta No Yo el Loco Lucero Y el Puchito Y me regaló Una camiseta De Juventud Entonces Son cosas muy lindas Porque yo siempre Lucharlo con el coque El coque es más Es más uraño No le gusta Esa cosa Nada A él Pero charlamos Y esto se hace en vida Así lo que han hecho Usted Hermano Y ayer me decía El Tarta Que no consigue Mucho domicilio Y le digo Vos ya mami Yo te lo voy a conseguir Vos lo vas a conseguir Sí, porque tengo El domicilio Y el teléfono El coque De todos los coques De San Luis Y si te olvidas De otra vieja gloria Más grande Que estén en vida Que puedan venir Le va a ser muy bien No solo a mí A mi familia Le va a ser bien A Marcelo Esto queda Para la familia Esto se puede Conseguir Esto vos lo ves Esto vos lo ves En YouTube Después te vamos a pasar También por Viste Que ahora por Whatsapp Por mail Pasas todo Nosotros El sábado Estamos De casualidad Aprendiendo el televisor Estamos todos comiendo En casa El gallo Pero le faltó Que llorara Sí Y quiere ser técnico Así no puede ser técnico Que se firme Porque si él va a ser técnico Cuando empieza A terminar la charla Va a terminar el partido Claro No, no No puede ser No, no No lo dejé No, no Sí, la última Vio una pelota así Yo vida Cuando viene ahí Ya miraste a quién Se la vas a dar O primero ¿Qué pensás? ¿Sabes que Cuando empecé a jugar De volante Tenía una jugada Adelantada Ajá Ya sabía Que iba a ser Y dónde iba a caer La pelota Mira Me ubicaba antes Y ya Porque no era virtud Que tenía Para gambetir Nada Sabía cómo Desprenderme antes ¿Viste que hay usted? No, si sabés Marcelo Chava hermanito Gracias por la mira En serio Y disfrútalo Gracias Marcelo Marito Magallanes El gato El gato Ya está Nos vemos el próximo sábado Chao Chau Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Gracias!